Coleccionar es un instinto humano básico muy antiguo, propio de personas organizadas, cuidadosas y apasionadas por el bello arte de aprender día con día. Y Nuevo León cuenta con uno de los más grandes coleccionistas y principales promotores de arte universal en México, el reconocido empresario y promotor cultural, Mauricio Fernández Garza. El capítulo empieza cuando yo tenía 25 años, y a los 25 años compré el techo madurante, el que ahorita van a, al rato este mes, van a empezar a cambiar. Y ese pues la realidad cuando lo adquirimos fue una plática de decir, ¿sabes qué? Pero ese sí me marcó. Apasionado por el arte, Mauricio ha dedicado gran parte de su vida a recorrer el mundo en busca de tesoros, tanto históricos como únicos, teniendo a la fecha una de las mayores colecciones de objetos y tesoros antiguos más grande. Aventura que comenzaría sin pensarlo a muy corta edad. Yo creo que tendrías que ver desde una herencia genética de mi padre, de mi abuelo y de mi bisabuelo, que los tres estuvieron muy metidos en la parte cultural. Y luego, pues yo creo que ya en la parte personal mía, pues desde muy niño, compraba y vendía cosas. Y luego, pues me empezó una pasión muy fuerte por la numismática desde muy, muy chiquillo. Y es que además de empresario y figura pública, Mauricio es reconocido a nivel mundial por sus grandes aportes a la comunidad científica y cultural. También ha realizado y liderado rescates antropológicos con excavaciones alrededor del mundo. Es investigador científico acreditado con grandes aportaciones, llegando a ser incluso portada de la famosa revista Science por su contribución a la cultura e historia mundial. Pero su labor como promotor cultural no tiene límites, pues adapta sus conocimientos a las nuevas generaciones y redes sociales, donde ha tenido gran aceptación por el sector joven. Yo no lo veo como un sentido de acaparamiento. Yo nunca he visto el coleccionismo así. Siempre ha sido mi interés el de poder compartir, como bien lo mencionas. Entonces, sin duda puedes pensar que hay en el fondo un grado de generosidad, pero yo creo que también en el fondo hay un grado de hacer algo excepcional. Y toda mi vida me ha gustado hacer cosas que verdaderamente valgan la pena. Actualmente, trabaja en su más grande proyecto, la milarca, el cual busca ser el museo más importante del país por debajo del Museo de Antropología e Historia, contando con una vasta colección multimillonaria disponible para todo el público. Recinto que se ubicará en el Parque Rufino Tamayo de San Pedro Garza García. Mis hijos son muy maduros y saben que para mí esto era un proyecto de vida y que al final de cuentas mi intención y de la familia era que se expusiera en un lugar público. Con imágenes de Carlos Mendoza, para Noticias 28, Francisco Garza.